Una melodía que le vamos a dedicar a todas estas lindas chicas que hoy están embelleciendo la programación de esta noche Con los éxitos y toda la música que a ti te ha gustado bailar y disfrutar que mejor A la manera de un servidor para ustedes en esta noche Así es que vamos a bailar una cumbia que nos dice para la banda presente Que viene directamente desde el Peñón de los Baños, la gente del Estado de México ¡Hoy! ¡Haya! Se llama Bailando Se llama Bailando ¡Otabado! ¡Esta es mi música! ¡Báilalo! ¡Sabroso! ¡Chicas 21! ¡Zona Roja! ¡Marisol Carla! ¡Chelis! ¡Rosferos! ¡Alulú! ¡A las que nos faltaron! ¡Mujer no hay vida! ¡Vamos a ver la cumbia! ¡Viva! ¡Echando para atrás! ¡Echando para atrás! ¡Echando para atrás! ¡Echando para poder levantarnos, por favor! ¡Para que gocen el potabado y tumbar! ¡Con cariño! ¡Tepanco de López! ¡Bola, bla, bla! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Oxe! ¡Aira! ¡La gente de Tepanco Pantioneros! ¡Echando para atrás! ¡Echando para atrás! ¡Dalito Pera! ¡Vamos a ver la cumbia! ¡Tada la cresta manía de las presentes! ¡Secta cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Vamos a traer! ¡Producciones Henry Toluca! ¡Ué! ¡Báilalo! Ángeles Apocalipsis Edmos 43 Ángeles Forever Chavitos 13 Scandi Por los San Felipe de Progreso ¡Ué! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Todos mis aijados esta noche en la pista! ¡En septiembre! ¡Ya llegamos a mis de la O.R.G! ¡En esta tierra! ¡Hit Boys número uno! ¡Báilalo! ¡Báilalo bonito! ¡Bitufo Cucuy Lucho! ¡Habaica Rusi Conchita! ¡Mari! ¡Lulú! ¡San Rafa 28! ¡Vamos los años! ¡Eh! ¡Siga! 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 ¡Levantame el saludo! ¡Cómalo y levantalo para que lo pueda ver! ¡Echalo para arriba! ¡Dispito! ¡Pisnillos del infierno! ¡Hermedita! ¡Handy Boys! ¡Qué guapa! ¡Ajá! ¡Báille bonita! ¡Báille! ¡Levantalo para que lo pueda ver! ¡Compadre allá! ¡Hacia atrás! ¡Ajá! ¡Buey! ¡Toda la organización pierde almas! ¡Masacando! ¡Organización al cobre! ¡Sí! ¡El básico de aguachas! ¡Chapu! ¡Body Boys! ¡Otro vecino, otro vecino! ¡Carlitos Luis que nos acompaña! ¡Batu! ¡Ese cachetón yo sí con que saburáis! ¡Eh! ¡Chula cumbia! ¡Ahí los voy, compañeros! ¡Báilalo! ¿Cómo se llama? ¡Baitando! ¡Esa es zona roja, bro! ¡Ajá! 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 ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baitando! ¡Esa es tierra de juntos! ¡Echame los hombros de la cumbia! ¡Qué bonito se baila en la pista! ¡Qué bonito se baila! ¡Ahí va! ¡Y seguimos! Esa noche para la señora Miriam y su esposo. ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Todos los KDC! ¡Guapa! ¡Ahí va! ¡Es un plato y bala! ¡Echame creyente de miria! ¡Princesa Sofi! ¡Princesita Sofi! ¡Dice! ¡Échamelo para atrás para que los puedan leer! ¡Ajá! ¡Dice que soy mi loco! ¡Tal vez tengan razón! ¡Solidario de corazón! ¡Ese bebé! ¡Ninho sin libertad! ¡Eh! ¡Se llama Baitano! ¡Todos los fanáticos! ¡Tal vez la banda de Chilac! ¡Hoy! ¡Ajá! ¡A base de esfuerzo e insistencia! ¡Que me han de regalos respeto con toda la banda presente! ¡Tal vez mi banda sí señor! ¡Hoy en el Chaparro y en el Negro! ¡Echale el sabor! ¡Coque! ¡Uy! ¡Calle y en el Negro! ¡Se va la cumbia! ¡Ajá! ¡Echale! ¡Pegan los tambores bonitos! ¡Dese van presentes! ¡Esta noche! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Morros sin amor! ¡Muertitas! ¡Eso! ¡Echame la palabra! ¡Para de él! ¡Chupando tanto así! ¡Chicas Kinder! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ya nos acompaña toda la banda huepa, huepa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Angelitos 13! El compañero chicharista también Y yo soy el sabor Vanidosas Plus Cádese presentes Ya reportándose Llegan los traviesos boys Y le han traído a la suga de ahora Llamó Ricardo Padeles Chicharrín Héctor Kid Boys La de la banda presente Échalo para arriba, compadre Hágane atrás, Mario, hágane atrás Elfos 13 Échale la litorera De Huacán, Puebla, van los winners Chica Perea La banda pasina loca Cacalotepecua, Cacalotepecua Ya reportándose Éste es mi corazón preciso Mierde almas y alcoholes Ajá Para discos con guañas Hace guáguaras Polibix La de la banda de la policía presente Sonido sentimiento colombiano Se va la cumbia Sonido imperio, solitario Allá Aquelito vendió la Ahí les voy, compadre Vamos, realizándonos con los saludos Se ve la cumbia Mis amigos me dicen ya Déjame pensar La banda de la fuerza F Échale mi rana Se ve la cumbia Ajá Ay, ay, ay Qué bonito se escucha Qué bonito se escucha El saludo a la música aquí en la cabina Sonido para sin acción